¿Están acá? No hay magia. Yo simplemente las tomo. Yo no sé escribir con palabras quietas. No. No, no. Yo no estoy loco. Nosotros no estamos locos. Nosotros somos dos titiriteros. Ustedes de la vida, yo de sueños. Ustedes de palabras, yo de versos. Ustedes de caminos, yo de mágicos senderos. No. Claro que no. No. Yo no estoy loco. Nosotros no estamos locos. Ustedes. Ustedes. Nosotros.